No encontraba la razón, todos querían saber quién es la reina o el rey en la tradición del sol Linda clave de madera, corazón de granadillo dice que es un ta, 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 ta nadie lo puede igualar el cencerro tiquita, campanita de los hombres vive en Muro y en Muro ¡Aigo Arronillo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!